Aprovecha el Kale Android TV y todo lo que Google puede hacer por ti a través de comandos de voz. Solamente debes oprimir el botón de Google Assistant en el control remoto y puedes preguntarle qué es lo que puede hacer por ti. Reproducir videos, reproducir películas y muchas otras acciones más solamente con tu voz a través, recuerda, del botón Google Assistant que está en el control remoto. Abre Disney Más. De acuerdo, abriendo Disney Más. Abrir Amazon Prime Video. Ok, abriendo Prime Video. Tenemos este y cuéntame un chiste. Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. Vecina, perdí mi perro. ¿Por qué no pones carteles por las calles? Pero si mi perro no sabe leer.